¿Estará viviendo el PP un déjà vu en Galicia? ¿Habrá aprendido la elección tras las elecciones generales? ¿O va a seguir dando las elecciones gallegas por ganadas en medio de una polémica ambiental? ¿Y serán suficientes las 24 horas que quedan para que el gobierno convenza a Junts o al PP para aprobar los decretos del escudo social? Tres preguntas para empezar el día.